No puedo olvidarte, te lo juro mujer Tú me pides que te olvide, eso yo no podré Te quiero con el alma, tú lo sabes muy bien Si tú piensas dejarme, yo no te olvidaré Cuando me encuentre solo, no sé qué voy a hacer Si te vas de mi lado, sé que voy a sufrir Le pido a Dios Supremo que me emprende la vida Me dé valor y fuerza para poder vivir El tiempo y la distancia se alejaron de mí Pero no por eso, voy a dejar de quererte No quiero que te vayas Tengo miedo perderte Pero si tú te marchas Así será mi suerte Salve Salve El tiempo y la distancia se alejaron de mí Pero no por eso, voy a dejar de quererte Salve No quiero que te vayas Tengo miedo perderte Salve Pero si tú te marchas Así será mi suerte Salve 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 Salve